Calles a oscuras, en medio de escombros, con árboles caídos, es la escena que domina esta noche varios vecindarios de Dallas, impactados por el tornado de categoría EF3 que atravesó esa zona metropolitana. Trabajadores nos relataron su impresión de lo que han observado. Los carros estaban trapados, nosotros solo estábamos moviendo los árboles trapados, los carros para sacarlos, para que vengan de la segurança a tomar fotos de todo. Más que todo los árboles, los árboles caídos con todo y las raíces, más que todo eso, pero tuvo fea la tormenta esa. Esto es solo parte del resultado dramático del impacto del tornado que ha llegado a Dallas, donde señales de tránsito han quedado en el suelo y también mucho escombro ha quedado en las calles. En un complejo de apartamentos, autoridades ordenaron a los vecinos evacuar totalmente el inmueble y ese hecho causó molestia entre algunos. Tienen a dónde ir, todos sus muebles, sus carros están como mira todos con los vídeos quebrados y así nos tenemos que salir. No sé qué hacer, ahorita por el punto, no tengo palabras. El alcalde de Dallas, Eric Johnson, envió un mensaje de optimismo a los habitantes. Somos una ciudad fuerte y flexible y vamos a superar esta dificultad, dijo la máxima autoridad municipal. Hasta ahora no se ha hecho una contabilidad de los edificios oficiales destruidos. En Dallas, Texas, Pedro Rojas, Univisión.